quien es el instructor de árbitros de la Academia de Liga San Juanino de Fútbol ante la situación que se está presentando en Independiente de Villa Obrera. Domingo Allegue, te saludamos. ¿Cómo estás, Carlos, Jesús y Dante? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para ustedes y buenas tardes para la audiencia. Bueno, no sé si estás siguiendo la emisión, siempre nos escuchás, sobre lo que está sucediendo en la cancha Independiente de Villa Obrera con un incidente en el partido de cuarta división, con la policía, el partido de primera, de acuerdo a lo que informa o ha sido la medida que ha tomado el árbitro de primera división, ha expulsado a dos jugadores o por lo menos les impide jugar el partido a dos jugadores de árbol verde y el partido todavía no arranca. No sé si se han comunicado con vos, ¿estás al tanto? No, no, nadie se ha comunicado conmigo. Escuché en la primera parte de lo que informaron ustedes en relaciones que había habido un incidente entre los jugadores sustitutos de primera división de la policía y se estaba esperando que resolucionaría. El tema es así, pero el tema es así, Domingo, Jesús te saluda. Supuestamente, porque ya vamos a poner todo en supuesto, supuestamente un policía a requisitoria de que los jugadores se trasladen de otro sector de donde estaban, ha sido agredido. Y a partir de esa agresión ha ido unida y vuelta entre jugadores y policías, como consecuencia los policías pretendían llevarse detenido a dos jugadores. Más allá de esa situación, se ha ido, por lo que nos comenta Martín Omada, que es nuestro periodista que está en ese lugar, se ha ido al cuarto oscuro, diríamos, a deliberar entre el jefe del operativo, la gente de los clubes y obviamente el árbitro. Lo que nosotros, o al menos yo sostengo, que por la agresión, que si es así lo de la agresión para alguien de la policía de la provincia de San Juan, el partido debería haberse suspendido. ¿Cuál es la interpretación real o cuál es el argumento real bajo el dictamen de ustedes, los árbitros? Lo que pasa es que cuando se produce un incidente, en este caso es un incidente externo, no se ha producido ni al comienzo ni durante el partido dentro del campo de juego, sino que es un incidente externo. Hay que analizar qué tipo de incidente externo. ¿Es una acción civil eso? ¿Eso es una acción civil? Claro, pero si ese incidente afecta a la seguridad o al desarrollo del encuentro. Si el incidente es un incidente, llamémosle una pelea entre dos personas o un grupo de personas que nada tiene que ver con afectar la seguridad del partido, el desarrollo del partido, se puede tomar la determinación de que el partido se realice normalmente. Por supuesto que el árbitro debe conversar con el jefe de operativo, pedir la explicación y saber qué es lo que ha pasado y el jefe de operativo le tiene que indicar lo sucedido. Y si el jefe de operativo le dice que se están dadas las condiciones de seguridad para que se realice el espectáculo futbólico, se hace. Bueno, ahora le hago una pregunta, entonces... Con respecto a la agresión, de acuerdo a lo que yo escuché y el comentario que ustedes hacían, ha sido una pelea o un incidente ahí entre algún jugador y un policía que no está afectando, digamos... No ha sido, o sea, por lo que dicen es un incidente entre ambos y los jugadores, bueno, terminan obviamente sumándose a la agresión para con la policía, me imagino el tironeo entre un lado y el otro. Ahora le pregunto al ex policía, ¿cuál es la metodología para este caso? Como jefe de operativo. Por eso lo explicaba. El lado, al tomar conocimiento del caso sucedido en esta situación, la policía puede actuar legalmente, lamentablemente, como corresponde, si ha sufrido una agresión por una persona, llevársela detenida, o hacer las actuaciones correspondientes, en este caso ya sea contravención o penal. ¿Se puede considerar contravención eso, Domingo, o no? La agresión a un policía, ¿qué es lo que es? No, no, debe ser un delito. Un delito. Un delito, por eso le digo, no conozco por ahí cómo ha sido el incidente. Por eso estamos... Está clarito. Estamos hablando por favor. Está claro el incidente. Los jugadores se asoman... Un incidente con agresión física. Sí. Un incidente con agresión física. Ha habido trompadas, de acuerdo a lo que ha marcado Martín. Termina siendo un delito. Claro. Bueno, ahora, a los efectos del partido. Hagamos de cuenta, y pongámoslo como potencial o supuestamente, hagamos de cuenta que ha habido un intercambio de trompadas ahí entre el efectivo o los efectivos, y algunos jugadores. ¿Eso implica suspensión del partido? No. No. No, porque, como le digo, se hace la evaluación. Se tiene que hacer sí o sí la evaluación. Habla con el jefe de operativo. Le dice al jefe de operativo, mire, se ha pasado un incidente. Quién está involucrado, cómo es la situación. Ese incidente afecta a que ustedes tengan la debida seguridad, a que los espectáculos se desarrollen. El jefe de operativo le dice que está todo controlado, el partido se puede desarrollar, porque el incidente ha sido, en este caso, ni con Inchada, ni con gente que después, a posteriori pueda llegar a continuar esa situación de supuesta agresión. En este caso, entonces, el que tiene la última palabra es el jefe del operativo, no el árbitro. Pero no parece ser así. El árbitro. No parece ser así, porque el árbitro lo ha hecho ingresar a los dos equipos, los ha reunido en la mitad del campo de juego, lo ha expulsado a Diego Riveros, y también lo tiene que haber expulsado al otro jugador, que era, en este caso, Falcón. Falcón, creo que se lo pidió. Bueno, la cera 3 prevé que el árbitro, a su llegada al estadio, y tomar conocimiento de alguna situación, o que el árbitro se vea, de alguna manera, no sé, agredido, insultado, lo que fuere, tiene la posibilidad de solicitar al club, que esos jugadores, ese jugador técnico, lo que fuere, no integre el plantel. Una vez que se ha llenado la planilla, y que se ha firmado la planilla, el árbitro tiene la facultad, de que si se ha producido un incidente, tiene la facultad de poderlo excluir del partido. ¿Sabes qué pasa? O sea, que al volver tiene que jugar con los 11, tiene que arrancar jugando con los 11, entonces. Exactamente, sí, tiene, porque eso se produjo antes de empezar el partido. Si se tratara de jugadores suplentes, en este caso, no puede completar la bancada de suplentes. ¿Sabes lo que nos hace ruido desde el sentido común? En vez de tener 7 sustitutos, se va a quedar con 5. Si se tratara de un jugador titular, ese jugador titular puede ser reemplazado por un jugador sustituto, que no se va a considerar cambio, y lo mismo se va a quedar con menos sustitutos en este caso. Nos llama la atención dentro del sentido común, porque recién decíamos, o sea, un partido se puede suspender, por ejemplo, en cuarta, si el agente de seguridad, no el servicio, no llega, pero no se suspende si un efectivo de la policía es agredido. Entonces, nos da la sensación de que hay un gris ahí. Volvemos a lo mismo, Jesús. Yo tengo que considerar qué tipo de agresión y cómo ha sido la agresión. Claro. Si usted me está hablando, que había una agresión con una herida tan grande, de un, no sé, alguien que ha utilizado un arma, que alguien ha utilizado, estamos hablando de un problema de seguridad. No, estamos hablando de trompadas. Exacto. Estamos hablando de un incidente que se ha producido entre dos, tres, cuatro personas, que no está afectando a la seguridad del espectáculo, porque esa situación no está afectando para nada. Una falta de respeto, o sea, un desacato, como le quieran llamar, a la acción de este jugador, que no afecta a la seguridad, para nada afecta a la seguridad. Y si se hubiera retirado, y si se hubiera retirado a Volverde, que decía, si se lo llevan detenido ahí o nos vamos todos. Y el problema de Volverde, el árbitro está designado para dirigir el partido. El árbitro tiene que salir y dirigir el partido porque él no, él no se ha visto afectado absolutamente nada y está, bueno, si han cometido una situación o no una, son los jugadores de Volverde. En este caso, después, efectuarán los descargos, todo lo que sea. Lo que no quitan y no, en este caso, lo que no quitan es que después de terminado el partido, ya el jefe de operativo, a raíz de lo que ha sido el incidente, puedan tomar medidas ya fuera de lo que a la concurrencia de la policía en el escenario se refiere. Es decir, la agresión puede ser citado con pedir números de cómo procede la policía, identificar a las personas que han agredido y después citarlas o llevarlas detenidas. Puede pasar eso. Lo que ha sucedido en algunos partidos donde algún jugador ha cometido un acto de disciplina o un acto contraversional, el programa de seguridad ha permitido que el partido continúe y se termine. Una vez que se ha terminado, se ha procedido a la detención o a las actuaciones correspondientes. o sea, es la voluntad de la policía de disponer de este tipo de situación, la policía que se sintió agredida, consultará con su jefe, su jefe con personal superior que pueda llegar a dictaminar y se puede llegar a jugar el partido y después terminar el partido. Es lo que ha pasado, es lo que ha pasado, bárbaro. Y es por eso que Néstor Nieva le dijo a Rivero que cuando comentaba Martín que se retirara porque él estaba excluido del partido. Es más, se lo había dicho, sin duda se lo tiene que haber dicho que lo reemplazaran, que lo reemplazaran. Eso también. Claro, claro. Bueno, amigo. Buenísimo. Gracias por la aclaración. Gracias por aclarar algunos temas. ¿Cómo anda la academia? Muy bien, señor. Muy bien. Gracias a Dios. Está en buena mejoría. Incluso en los cursos de árbitros también muy buena concurrencia con el curso que estamos realizando y ya han debutado que todavía estamos en desarrollo del curso y han debutado a 25 chicos nuevos entre varones y mujeres en este comienzo de inferiores. Así que, bueno, estamos pronto también el lunes que viene a iniciar el curso que va a ser el 22-23 donde también ha habido muy buena aceptación de inscripciones y le diría que me parece que está superando el 50% de personas femeninas. Ah, bien. Una consulta. Existió un proyecto del Departamento del Fútbol Femenino de Liga San Juanino del Fútbol de llevar adelante la posibilidad de extender la academia en Rawson. ¿Hay algo de eso? Se está conversando y coordinando la posibilidad de qué manera se pueden desarrollar los cursos para tratar de, a lo mejor, de ser más intensivos, de tener otras situaciones de poder conseguir un campo de juego así que estamos coordinando para trabajar en un proyecto que pueda servir para el bien de todos. Gracias, Nino. Un abrazo. Gracias, Nino. Un saludo para todos ustedes. Gracias. Gracias.